Hola chicos, soy Raúl y hoy os voy a explicar la aventura después de dos o tres años de intentar que funcione el Skoda Rapid de Marc y aquí tenéis el Skoda 130 Rapid que aún está en proceso de restauración porque esto parece la sagrada familia llegaremos al 2030 y Marc aún tendrá que pulir algún trozo el coche no tiene asientos traseros aún porque se sacaron o sea, no lo vais a ver perfecto pero ya funciona y va en marcha que es lo que importa, al fin tiene motor y funciona entonces os voy a explicar un poco lo que sé del Skoda 130 Rapid y los posteriores modelos que siguen llevando el mismo motor sí, sí, el mismo motor porque en vez de ir atrás longitudinal va adelante, transversal pero el motor en sí, evidentemente, el bloque motor, el motor es el mismo habrá diferencias de que si monocorrea o multicorrea, pero el motor es el mismo y ahora os voy a explicar porque no os podéis ni imaginar hasta dónde ha llegado Skoda en qué modelo montar este motor y viene aún de este coche que veis aquí y bueno, ¿qué explicaros de esto? pues, como sabéis, es una Skoda Rapid, al Rapid se le llamaba el que era de, digamos, de dos puertas porque atrás no es que tenga portón, tiene la tapa del motor y había una versión que era el 120 y no sé cómo se llamaban que era el mismo morro, esto hablamos del último restyling que era un coche con cuatro puertas con el motor atrás pero al mismo tiempo, si no quería ser cuatro puertas, hicieron el deportivo que era un dos puertas, que es este estos coches se vendieron aquí, aparte de en su país de origen cuando la antigua Checoslovaquia, cuando estaba toda unida y aquí llegaron... sí, pero estaban muy limitadas las ventas estoy hablando con el señor Jordi Sala que es quien vendían en su momento estos coches Skoda en Manresa sí, y vendieron 30 en el salón del automóvil vendieron 30 vehículos estos del Rapid del Rapid vale, y aparte del turismo y solo le sirvieron 8 y él se enfadó bastante o sea, los pidió, digamos, los vendió y solo les sirvieron 8 exacto, eso es lo que me explico yo he llegado a ver bastantes incluso en el desguace aquí en provincia de Barcelona cuando no eran nada valorados yo había visto en un desguace dos o tres juntos, tirados tanto de esta última versión que lleva el cuadro moderno que lo veréis aquí como los primeros Rapid que llevaban aún el cuadro con los relojes independientes o sea, un reloj de velocímetro con redonditas y este ya es el, digamos, moderno el cuadro esa es la última edición del Rapid ya, digamos, modernizado que a algunos a lo mejor les costará más el primer tablero que era con redondas en plan como un 124 Sport por decir algo a mí me gustaba este sí, es lo que decías déjame enseñar para que vean que sí, aún no tiene los asientos traseros los asientos nos recuerda un poco un Renault 5 TS de primera generación con el cabezal integrado sin ser regulable muy curioso o el fuego, ¿no? el fuego también los tenía muy parecidos de acuerdo el capó Mark ¿cómo se levantaba? pues mira voy a enseñaros la curiosidad de este modelo ay, por el otro lado es verdad claro, porque es un coche inglés, ¿no? por el otro lado este coche tenéis una curiosidad muy curiosa que muchos ya debéis saber aquí tiene un gancho aquí, vale vale y ahora ya se ha abierto y la curiosidad curiosa es la siguiente Mark, no toques nada sabéis que los coches modernos muchos el capó levanta de aquí para la luna para visas y que te tienen un seguro para que no se te abra circulando si te lo has dejado abierto que no te llegue a la luna ese doble lo tiene, lo tiene el seguro y luego, por ejemplo un 131 no hable así al capó 131 abre así por ahí, sí para aquí como un 1430 también pues Skoda ha hecho una solución diferente no abre ni por aquí ni por allá y ¿cómo va a abrir? el no motor porque esto es el maletero ¡de lado! pues hable de lado a ver si encuentro el resorte si, lo tienes aquí en medio y luego como pesa tanto lo tienes que ayudarte por aquí espera, espera ¿ves? mira, mira estáis viendo que pasada mirate que guapada solo por esto ya vas a una queda de clásicos ya abres el capó y te quedas con todo el mundo y todo el mundo se para a hacer fotos y si aparte le sumas cabres la tapa del motor que no voy a levantarla que se abre por aquí mira más así también aquí tiene una mini palanquita aquí que parece de risa tú abres y en vez de abrirse la tapa de la gasolina se abre la tapa del motor que tiene un sistema también automático el capó tiene un sistema automático mecánico que se aguanta y esto también porque lleva una varillita que cuando llega allí se mete dentro de un encaje ¿veis? y ya se aguanta de manera automática o sea no necesita como los coches en una varilla manual o no necesita como los coches en un hidráulico es manual pero automático es muy práctico sin poner la varilla de fuerza hacia abajo y ya se cierra y entonces si os fijáis va el motor aquí detrás ¿vale? pero bueno ahora viene la graciosidad curiosa y es este motor grava mark como como la graciosidad curiosa no era la curiosidad curiosa pero esto es una graciosidad curiosa porque tú te crees que llevas un motor en este caso muy clásico y te compras un Skoda de la era volkswagenirizado y dices pues me he comprado un Skoda que es un volkswagen y lleva una mecánica muy moderna MPI multipoint injection con cuatro inyectores con catalizador y resulta que llevas el motor que lleva aquí pasa que este es de carburación porque es el motor suyo de carburación de la época y es esta volkswagenirizado inyección multipunto claro este lleva un distribuidor como veis aquí el Delco llamado maldichamente Delco porque Delco es una marca es el distribuidor y os voy a enseñar el otro os lo voy a enseñar sencillamente voy a levantarlo vais a ver el mismo motor pero sin distribuidor ¿por qué? porque ya está volkswagenirizado esa palabra que también yo me iba para atrás claro, claro este va delante aquí la solución es otra vas a apretar aquí y la varilla la has de poner tú a mano y eso en el Rapid es automática o sea, han ido para atrás este motor aunque está lleno de porquería no suena es el mismo que habéis visto ahí la misma tapa de balancín esto da igual pero aquí mirad esta tapa aquí es donde este motor debería llevar el distribuidor pero como me han puesto inyección multipunto no monopunto Skoda 1.3 MPI ya va sin el distribuidor y va con cuatro inyectores este motor primero evolucionó en el Skoda Favorit que es el anterior a este que es el que iba después de los Rapid y de los turismos de Skoda y en el Favorit aún conservaba el distribuidor y hubieron unas unidades de carburación y luego unas unidades con inyección monopunto lo típico un carburador electrónico pero esta es la última evolución en el Felicia de estos motores que como veis ya lleva cuatro inyectores ahora viene la sorpresa pensaréis bueno Skoda ya siendo de Volkswagen ya dejaría de utilizar este motor tan digamos arcaico porque es un motor con árbol de levas lateral o sea 1HV con cadena de distribución y con árbol de levas lateral con varillas empujadoras y claro esto es como en el Ibiza que siguieron Volkswagen montando en los Ibizas Nivo está el motor 903 del Panda cosa que no se entiende porque ya era era Volkswagen ¿no? pues pensaréis que aquí acabó este motor que ya llevaba este coche el Rapid pues no este motor por si alguno tiene alguno buscad ya no diré en Wallapop porque Wallapop no nos paga nada buscad en mil anuncios a ver si encontráis o en coches.net ninguno nos paga cambiad de plataforma me da igual yo digo Wallapop porque es el que uso yo siempre mirad en coches.net o mil anuncios dinero si con lo que te estás ganando de la monetización y de lo que te estás ganando de los anuncios de Wallapop ahora no nos paga mil anuncios ni nos paga más mirad en mil anuncios buscad de los primeros Skoda Fabia que había una versión que era 1.4 MPI era este motor igual pero lo subieron 100 centímetros cubos en vez de 1.300 era 1.400 y si os fijáis los veréis al abrir el capó que hay una tapa de plástico de esa época enorme que no ves el motor pero veréis fotos sin la tapa y veréis que es este motor exactamente igual el MPI el de varillas el de OHV o sea ese motor se montó hasta en el Fabia después ya evolucionaron un 1.4 16 válvulas motores del Fabia más modernos con correa de distribución pero llegó a montarse este motor tan antiguo que a lo mejor es de los años 60 porque lo montaban antes que el Rapid otros modelos ya de Skoda estos motores era el mismo o con menos cilindrada pero el motor la base era la misma y aún lo estuvieron montando hasta el 2001-2002 con pegatina B amarilla ambiental este motor chustoso en el Fabia con pegatina ambiental o sea mirando y veréis y me daréis la razón porque yo en su momento me lo estudié a comprar estos coches y me estudié este motor hasta donde había llegado su vida útil y tal bueno una vez os he enseñado este un poco que con la tapa del motor si os fijáis levantado parece tal cual más de este ángulo Mark parece que tengo un super alerón porque si tú tienes un 911 targa con un super alerón encima a ti no te recuerdas todo lo mismo si 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 es el super alerón es que me recuerda mucho a mi Porsche claro este coche pero tu Porsche no habría de delante el maletero de lado no 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 habría para arriba este es mucho más guay entonces que pasa contaros que la evolución de eso es esto y contaros ya que estoy aquí puesto pero deben sonar de diferente manera si bueno los arrancamos si para que para que escuchemos a ver si suenan diferentes vale va está frío eh mira que redondito porque esto es carburación o sea a lo mejor haría falta estirar un poco el starter no es como ese que va solo todo y mira que redondito que va me gustaría Mark grabar este contavueltas para que veas la locura espera yo voy hacia el otro lado me gustaría Mark que se viera la aguja no sé si se ve nada ¿se ve? si lo loco que haces de la época esas agujas que van locas mira parece que hay alguien que le esté pegando hasta que no paras no se estabiliza veis bueno pues yo creo que era ahora ya podríamos ir al otro para que escuchéis el motor que es el mismo aunque suene diferente bueno deciros que el trabajo del motor fue hecho por Jordi Martí y desde aquí le quería agradecer de su buen trabajo sin duda alguna vais a ver un vídeo resumen de de como fue desde la compra hasta lo que pasamos hasta tenerlo de esta manera en breve así que que va a ser divertido porque señor Raúl le convenció al señor Jordi Martí que era casi como plug and play y veréis donde va esa historia bueno aquí escucharéis ruido de escape porque lógicamente este coche tiene el escape ya perforado y no suena suave vamos a ver multipoint injection si suena muy parecido ahora voy a dar gas pero suena escape si quieres grabar el cuadro vea la diferencia de evolución para que veáis el cuadro como es del Felicia así ya muy moderno ya he encendido las luces para que no sé si se ve mejor si se ve mejor y mirad ves que redondito 800 vueltas este ya no hace la aguja al ojo ¿ves? este ya va la aguja ralentizada y bueno explicaros ahora si acaso bajamos y os explico que el Felicia hay dos series de exterior este es un Felicia 2 es la última evolución del Felicia y las diferencias serían voy a bajar el capó el Felicia este es un Felicia 2 en el acabado más básico entre comillas es un LX había GLX y LX el acabado sencillo si fuera un GLX tendría tinieblas delantero que este no lleva tendría los espejos pintados en el color de la carrocería las manitas pintadas en el color de la carrocería y unos tapacubos integrales como accesorio y llantas no este tapacubo central tan feo que la llanta es de chape y la tapa es central pequeña porque es el versión LX si lo quieres grabar aquí se verá marca Felicia LX luego tendríais Felicia GLX que pondría GLX y una I en rojo y tendríais Felicia GLX 1.6 que ya sería un motor Volkswagen con correo de distribución motor 1600 y luego estaría el GLX 1.9D que solo lo hacían en GLX el diésel que era el 1900 típico del grupo VAC 1.9D con bomba mecánica no SDI 1900 diésel indestructible diferencias al Felicia primera serie no pondría Felicia aquí pondría aquí en esta tira negra pondría aquí Skoda y aquí pondría aquí en lo negro Felicia y lo que fuera LX LXI GLXI 1.9D L GLX y los pilotos serían los míos pero delante este es un Felicia 2 el capó como habéis visto cuando lo he levantado va con la rejilla integrada sube todo esto esto queda vacío el primer Felicia tiene los faros más redonditos el capó sigue recto la rejilla es fija con el morro no se levanta con el capó y los antiniebras si los lleva en vez de ser estos porque el cachoche es diferente lleva unos antiniebras rectangulares esto os estoy hablando del Felicia 1 no el favorit el Felicia y luego estaría el Felicia tanto en serie 1 como 2 el combi que sería el caja de muertos el familiar vale y ya está y luego puedo hacerte una pregunta relacionado con los comentarios que hace mucha gente porque colecciona estos coches Raúl dice colecciona estos coches Raúl porque si no lo estuviera ahora colacionando almacenando polvo y pagando parkings como un loco cada mes ahora seguramente estos coches hace mucho tiempo que no existirían aunque digáis que es una pena tenerlos así pero existen y están con papeles documentados no son de un difunto etc etc y si no fuera por mí estas unidades ahora mismo como en los sports serían hace tiempo una lavadora Newpol no un coche lavadora una Newpol concentrificadora yo creo que aparte de esto por ejemplo no hubiéramos podido hacer este vídeo tan instructivo de ver que los motores son exactamente iguales claro y si en su momento este coche no se hubiera quedado en la campa que estaba porque lo hubieran tirado directamente porque era una chusta tú no tendrías este Skoda 130 era una pena que estuviera en una campa tirado pero mira ahora está arreglado mejor ahí que haberlo llevado un desguazo claro pues era una pena estuviera allí pero gracias a haberlo dejado allí ahora el coche va mis coches algún día algún día volverán a circular pero cuando realmente valgan porque si los vendo yo ahora van a acabar en unirides van a acabar en la calle como ya me ha pasado coches que vendí cuando tuve el robo y no existe ninguno por lo cual ya he aprendido y no mejor en parkings no se están pudriendo en parkings porque precisamente están en parking no están como este Skoda que estaba al intemperie yo los tengo encerrados que las ruedas se ponen planas siempre se puede cambiar que la gasolina se pudre siempre se puede cambiar la bomba de gasolina pero el coche existe y tiene papeles lo otro es solucionable si le metes un piñazo una segunda oportunidad y se dobla eso ya no tiene solución el coche está doblado aunque lo repares queda mal reparado yo por lo menos los preservo y siempre serán restaurables porque la base es buena por eso los colecciono para que no desaparezcan y por eso me arruino por culpa de hacer esto a cambio de nada porque no es por negocio no los estoy vendiendo no es por hacer negocio entonces eso siempre te preguntan si te los vendes no, siempre me preguntan que no entienden como un tío guarda coches creando polvo pues mira gracias a hacer eso ahora puedo hacer el vídeo porque existen explica lo que te ha pasado con lo del Ibiza que nos peleamos entre amigos ahora ya y todo para comprarte un coche que tú no has dicho nunca que te lo quieres vender yo el Ibiza es por este rojo Omar que dijo oh que chulo está en caja en mi colección porque tiene tres puertas y es el pepino y que chulo está está más fidedigno este que el Sportline y no sé qué no sé cuántos y claro yo le dije a Omar bueno os dije a todos y es verdad si no está la mente este coche me encanta ya me han saltado amistades que ostras no se lo vendas a Omar mañana voy al cajero y te saco X dinero gracias Iván estos son amigos no pues qué no es ni Iván ni tú es que yo no quiero vender el coche entonces qué pasa que yo ya puse dije en el vídeo antes ya de esto de saber esto que hay gente que le interesa dije no vayas preguntando en los comentarios porque esto ya es actual del momento del vídeo preguntando si está a la venta o te doy tanto porque lo habéis hecho en otros vídeos véndeme el pasatubre ese vende no es que yo no he dicho que se venda qué pasará el día que yo diga este lo vendo pues que ninguno va a decir nada porque es muy fácil decir quiero pero la que dice pues vale entonces se tiran para atrás entonces el día que yo diga mira este sí que lo vendo veis como ningún comentario dirá me interesa o si pido mil dirá antes de 500 lo que pasa siempre entonces como ha costado 500 no le dan a precio y lo maltratan o lo destrozan porque total por lo que ha costado pues a divertirme hacer una uniright por eso crían polvo no los quiero vender para mí sería más fácil venderlos menos parkings menos gastos pero claro yo no sé qué va a pasar con ellos y ya ha pasado que he vendido y han desaparecido todos ellos no existen menos uno con lo cual ya he aprendido llevo toda la vida pagando no voy a dejar de ahora quitarme todo de encima me tendré que quitar algo algún día pero no todo y bueno si quieres quitar alguna cosa y como siempre te gustan como todos los pepinos nos gusta un street que no hay ninguno pues eso es lo que me da rabia eso es lo que me da rabia porque eso no es historia tú ya lo guardas la historia es entonces me tengo que dar todas las chustas y lo bueno lo vendo y sigo pagando parkings de chustas ya sé que tú lo guardas así que no me tengo que preocupar bueno la explicación era esta Felicia 1 Felicia 2 no he tenido tiempo ni ganas este talero es un Felicia 1 para que vieras la comparación de esos Felicias pero seguro que lo tienes sí claro que tengo 5 Felicias pero es que la idea era enseñaros el mismo motor para que veáis que este motor estuvo muchos más años funcionando y que penséis que Skoda nos vendió Fabias supuestamente modernos con pegatina B que seguían teniendo este motor evidentemente modernizados para que puedan tener pegatina para que no emitan tanto pero ahora mismo motor digamos que la gente a lo mejor ve este motor y se ríe dice vaya mierda de coche el Rapid este vaya motor más asqueroso joder pues a lo mejor tú te has comprado un Fabia que llevaba el mismo motor o sea que no te rías tanto del motor del del Rapid 130 ¿no Mark? bueno es que no lo he probado aún no sé detrás del volante qué sensaciones da bueno pues nada espero hacerlo muy pronto chicos deciros lo que vea este vídeo que cuando yo haga vídeos de parkings como ha pasado con el Ibiza si alguno sabe la ubicación del parking porque reconoce alguna puerta quédatelo tú para ti y no pongas en comentarios este parking está en tal calle porque ha pasado ha pasado y si yo estoy ya diciendo en un vídeo que no quiero decir la ubicación porque tengo miedo de cosas quiero enseñaros para que veáis los coches no que sepáis dónde están solo falta que uno lo ve pues si lo ve y lo sabe dónde está pues se lo quede no si uno lo reconoce pues se lo queda para adentro y no lo dice porque entonces es a mí que me estáis haciendo daño o sea mi poco patrimonio que tengo de coches es la única ilusión que tengo la estoy arriesgando total cambio de nada porque lo hago por diversión pero yo de esto no saco dinero lo que hago es gastar entonces si aparte estoy arriesgando en mi coche todo el mundo sabe dónde están pues yo no enseño más parkings es así esta vez no los hemos bloqueado pero esta gente que lo haga van a ser bloqueados y baneados del canal si reconocéis un parking mío por favor os lo queráis para adentro pero no digáis en público esto está en la calle tal y otro conteste si en el número cual os lo pido por favor porque entonces que va a hacer no vense a más parkings porque estoy poniendo en riesgo mis vehículos o falta que alguien sea mala persona no que ha puesto el letrero donde está el coche pero otro que al decirles esa información necesita una pieza tiene un coche igual y me quita un tapabujes a ver si me entendéis porque estas cosas pasan y no puede ser entonces muchas gracias por mirar esto nos vemos y hasta el próximo vídeo y Gracias por ver el video.